¡Oh! 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 Lo que tarea y no terminas de hacerla Puedes esperar porque el Nintendo te espera Con tus guates solo piensas en comics Y mientras tanto ya más me desespera Tan loca, tan tonto Que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero que muero Por un beso tuyo, por un beso solo, solo Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo, Pepe Si estás conmigo no me tomas en serio Porque tu folia te saco del encuentro Tan loca, tan tonto, que no te fijas que me encantas Si vieras que quiero que muero Por un beso tuyo, por un beso solo, solo Pepe, no te fijas que me encantas Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, deja a un lado tanta tontería Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, no seas malo Pepe, no te has dado cuenta todavía Que te amo Pepe, ya no quiero solo ser tu amiga No seas malo Pepe, deja a un lado tanta tontería Que podemos comenzar el día Que podemos comenzar el día Juntos con una nueva teoría Para amarnos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!